Alégrate joven en los días de tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Devoción matutina para jóvenes, una conexión con el cielo que nos permite relacionarnos con nuestro Creador. En la voz de Daniel Ramos, desde Connecticut para el Mundo. ¿Cuánta alegría y cuánto gozo se siente al llegar a este día tan especial como lo que es el día sábado? Y antes de ir a nuestras iglesias, te invito a que te quedes unos minutos para que juntos así podamos estudiar la palabra de nuestro Dios. Esta mañana continuamos el tema que empezamos el día de ayer y lleva como título Humanismo Cristiano Parte 2. Te invito a abrir tu Biblia en el libro de Génesis capítulo 2 verso 15 y leamos. Tomó pues Jehová Dios al hombre y le puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Según se desprende de nuestro texto de reflexión para hoy, Dios no puso al hombre en la tierra solamente para que se dedicara permanentemente y exclusivamente a actividades cúlticas. Nos puso en esta vida para que vivamos intensamente dirigidos por él y no para que estemos solamente en una actitud mística, volátil, sino para que nuestros pies estén afirmados en la tierra mientras nuestro corazón está anclado en el cielo y conducido por él. Nota que Dios le da una tarea en el mundo a Adán. Lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Es decir, Dios proveyó este mundo para que el hombre realizara su labor en él, que lo afectara mediante su trabajo y lo cuidase. Esto indica el inicio de la cultura humana. Precisamente, el término cultural proviene de cultivar, lo que está ligado al concepto de labrar que aparece en el Génesis. De modo que el hombre, bajo la inspiración y la dirección de Dios, está puesto en el mundo para realizar su propia labor, para cultivarse y cultivar el mundo en el que vive, para vivir intensamente sus realidades terrenales. Aquí sin alguna connotación negativa que luego trajo el pecado, que implican el cultivo del trabajo, los afectos, la formación familiar, el sostenimiento del hogar, la educación de los hijos, las artesanías, las ciencias, la técnica, las artes, los deportes, las recreaciones, la vida social, comunitaria y económica, etc. En definitiva, todo lo humano, lo que hace al hombre ser lo que es, un ser hecho a la semejanza de Dios. Aún cuando el pecado ha afectado y pervertido muchas de estas actividades, todavía hoy Dios nos ha entregado esta vida con toda su riqueza, para que podamos desarrollarnos en plenitud e intervenir y participar en la existencia terrenal. Estamos en este mundo para hacer algo y no solo para asentarnos místicamente a dedicarnos a la vida contemplativa, para participar en él, para contribuir al bienestar y el desarrollo de la sociedad, para crear y recrear cosas y para hacer, dentro de nuestras limitaciones, un mundo mejor por nuestro paso por él. Qué hermoso, ¿verdad? Querido amigo, tú y yo somos llamados para este cambio, para que tú y yo hagamos de este mundo mejor. Si bien es cierto, estamos viviendo en los últimos días de nuestra era. Pronto esta tierra pasará. Mientras tanto, hagamos que nuestro peregrinaje sea mucho mejor cada día. Antes de despedirnos, en nuestro segmento de cumpleaños, saludamos a Johnny Díaz, de parte de las hermanas Gamboa Barajona, así también a Héctor Cuba, que se encuentra en Arequipa, Perú, de parte de toda su familia. Y por último, a nuestra querida amiga Carmen Ramírez Ortega, que se encuentra en México, de parte de Guadalupe Rodríguez Bautista. Que Dios los bendiga, queridos amigos, que puedan pasar en compañía de nuestro Dios al dirigirnos a la iglesia, y que hoy, que es un día tan especial para ustedes, puedan agradecerle en su santo templo. Un feliz cumpleaños para ustedes y bendiciones. Que a todos mis amigos, que también puedan disfrutar de un día sensacional con nuestro Padre Celestial. Que hoy puedan sentir su amor y su poder al escuchar la predicación en la casa de Dios. Un abrazo muy grande y nos vemos mañana. Te esperamos.